De Reino a Lima, a Siria, el Rebele, Clandalaya, E aquí, Rebele, Clandalaya, Jesús, de Nazaret, Rebele, Clandalaya. ¡Bienvenido, Espíritu Santo! ¡Bienvenido, Espíritu Santo! ¡Bienvenido, Espíritu Santo! El Alfa y la Omega, El principio y el fin de la Osta. ¡Bate tus manos y dame la bienvenida! ¡Bienvenido, Espíritu Santo! 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 Pueblo amado, Rebele, Clandalaya, ¡Bienvenido, Espíritu Santo! 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 clamor por tu vida, Rebele Clausta. Vas a ir, Rebele Clausta, a respojarte, Rebele Cantalaya, a entregarme tus cargas, Rebele Clausta, porque de cierto, aun te encuentras cual carregado, Rebele Clausta, clámano en esta mañana. Sí, Padre, clamamos en esta mañana, Señor. Sí, Padre, traigamos nuestras cargas, Padre. Buenas velas por nuestras almas, Señor amado. Están en tus manos, Señor, no somos capaces nosotros, Señor, de preservar nuestras almas. Solo tú puedes hacer esa obra, Padre. Solo tú eres el que guarda nuestras almas, Señor. Sácanos de tu afán, Señor. Sí, Padre, salvanos nuestras almas siempre. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a perseverar en ese camino angoso, Señor, que conduce a la vida eterna. Hoy, hoy, Samaón. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi Rey. Para la gloria tuya, para la honra tuya, Padre, Padre, que podamos llevar tu palabra, Señor, al perdido, Padre. Ayúdanos, Padre, si, Señor, sí, Padre. Confiamos en ti, Padre, totalmente, Señor. Totalmente confiamos en ti, Señor, Padre. No tenemos confianza en nuestra carga. No tenemos confianza en nosotros mismos, Padre. No tenemos confianza en nuestra autosuficiencia. Si no, dependemos de ti. Si, Señor, Padre, precioso Dios, precioso Dios. Aquí estamos, Señor, Señor, Padre. Santo es tu nombre, maravilloso es tu nombre. Si, Señor, si, Señor. Gracias, Padre, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, Dios. Gracias, Padre, Dios. La regla de Belén y Andalacha, porque ahí, escuchándote, está donación, regla de Belén y Andalacha. Bienaventurada, bienaventurado, aquel que dijo a la casa de Jehová iré, porque de cierto no te irás sin tu remisión. Austa, rima, animasía, rebele claustas, oh pueblo amado, es tiempo de trabajar en mi obra, es tiempo de poder de la brecha en mi veña, rebele claustas, no, no, a la distancia, no, rebele claustas, es tiempo ahí, rebele claustas, de trabajar en la obra, que Jehová, tu Dios, te ha puesto, rebele clandalaya, y de cierto te debo, se acerca la falsa paz, rebele claustas, se acerca el día, en que se levante nación, contranación, rebele claustas, se acerca el día, en el cual aire rebele claustas, en la orden mundial, rebele clandalaya, rebele clandalaya, rima, animasía, de cierto te debo, se acerca el día, en el cual aire rebele claustas, que ha llegado la paz, rebele claustas, más de cierto te debo, la falsa paz, rebele claustas, te debo, son tiempos malos, rebele claustas, son tiempos ahí, rebele claustas, en el cual la humanidad rebele clandalaya, se encuentra peredera, rebele claustas, no quieren saber de mi, rebele claustas, no necesitan de mi, según sus pensamientos, rebele claustas, se han apoyado en su propia opinión, rebele claustas, re maligasía, mal de cierto te debo, bienaventurado tú, rebele claustas, que habitas en mi presencia, que me busques en todo tiempo, rebele clandalaya, que cada día necesitas más de mi, rebele claustas, que sabes que sin mi presencia, ni nadie, rebele claustas, polvo de la tierra eres, y al polvo volverás, rebele claustas, ay, rebele clandalaya, re maligasía, prepárate, pueblo, rebele claustas, ponte a cuentas conmigo, rebele claustas, ponte a cuentas conmigo, rebele claustas, ay, ponte a cuentas con tus familiares, rebele claustas, con tus hermanos de milicia, rebele claustas, con tu hermano en Cristo, con tu hermana en Cristo, rebele claustas, ponte a cuentas, rebele claustas, ponte a cuentas conmigo, rebele claustas, porque en una brisa en arde de ojos, yo vengo por ti, rebele claustas, rebele claustas, oh promesas, rebele claustas, oh promesas, déjame moldearte, déjame enseñarte, rebele claustas, déjame ser a mí en el paredo, rebele claustas, ay, déjame moldear tu vasija, rebele claustas, para que un día alcances aquella promesa, rebele claustas, te digo, pueblo amado, rebele claustas, rebele claustas, según la que te encuentras listo para mi venida, no, rebele claustas, yo no, rebele claustas, no, rebele claustas, yo no, rebele claustas, yo no, rebele claustas, Rebele claustas, ¿dónde están los guerreros de Jehová? Listos para la batalla, Rebele claustas, ¿dónde están aquellos Rebele claustas? Que exclaman, Rebele clandaraya, a su Dios Rebele claustas, Rebele vacía, y Jehová los escucha. Te digo, levántate, Rebele claustas, en esa hora, Rebele clandaraya, levántate, Manuel, Rebele claustas. Mira, te he venido a anunciar una vez más mi venida, Rebele claustas. Muchos me tienen por poco, muchos dicen, dicen que ya viene, y no viene aún, Rebele claustas. ¿Acaso no será, por misericordia de aquellos Rebele claustas, que me buscan, Rebele vacía, y aún porque falta trabajar, Rebele claustas, dice, hay Rebele clandaraya, Rebele vacía. Te digo, pequeños míos, Rebele claustas, aún padres, Rebele clandaraya, madres, hay Rebele claustas. Tú que tienes pequeños, Rebele claustas, deseo que instruyeros en mi palabra, Rebele claustas, aún para cuando fuere viejo, no se apartará de mis caminos, Rebele claustas. Te digo, Rebele clandaraya, háblales de mí, Rebele claustas, a un tupo aflamado, habla de mí, Rebele claustas, Rebele vacía, Rebele claustas. Que hay un Dios vivo, y que pronto viene por su pueblo, Rebele claustas. Ya no es tiempo ahí, Rebele clandaraya, de andar en los albares de este mundo, Rebele claustas. Porque desierto te digo, Rebele claustas, como la luz de noche vendré, Rebele claustas. Y el que no está listo, tristemente se quedará, Rebele claustas. Hay desierto te digo, Rebele vacía, muchos me dicen, Rebele claustas. Hay Rebele clandaraya, Señor, Rebele claustas. Dame una oportunidad más, Rebele claustas. Más su alma se encuentra en el seol, Rebele clandaraya. Muchos pidiendo ahí, Rebele claustas, solo en sus primas. Más desierto te digo, allá abajo, es donde el gusano nunca muere, y el fuego no se apaga, Rebele claustas. Oh, varón, Rebele claustas, que estás andando en mal camino. Desierto te digo, endereza vuestra vereda, Rebele claustas. Endereza vuestro camino. Dejar la inmundicia, te digo, Rebele claustas. Mira que te lo advierto, varón, Rebele claustas. Tú sabes quién eres, Rebele claustas. De mí nadie se esconde, Rebele claustas. Y acuérdate que un día, se después de sentencia en el trono blanco, Rebele claustas. Ay, Rebele claustas, te digo, afírmate, Manuel, afírmate, que aunque pases por Zalanda, desierto permanece, Rebele claustas. No te alejes de mi presencia, Rebele vacía, porque con mano fuerte, Rebele claustas, te traeré, Rebele clandaraya. Porque acuérdate que un día hiciste pacto conmigo, Rebele vacía, y yo te puse en mí, o eres tú, Rebele clandaraya. Aún acuérdate de los votos que hiciste conmigo. Acuérdate de los votos que hiciste conmigo. Rebele clandaraya, y de cierto te digo, será desofrecido, voto en vano, Jehová. Aún acuérdate de los votos que hiciste conmigo, Rebele clandaraya, Rebele clandaraya. Rebele clandaraya, de cierto te digo, que sin pacto conmigo, no es cualquier cosa. Si me ofreciste, te digo, pídeme que te ayude a cumplir con lo que me has ofrecido. Rebele clandaraya, Rebele clandaraya, Rebele vacía. Rebele clandaraya, Rebele vacía, te digo, pequeños míos. Arriba te espera, Rebele clandaraya, Rebele clandaraya. Arriba están las bodas del corredero, tus coronas, rebe de clausta, ahí rebe de plantaraya, ángeles, querubines, arcángeles, serafines, rebe de clausta, ahí te digo, procura alcanzar el reino de los cielos, rebe de clausta, te digo, ministros, es tiempo de trabajar, rebe de clausta, ahí rebe de plantaraya, instrumentos, ahí de las naciones, rebe de clausta, sírveme, te digo, que aún hay necesidad de mi palabra, mi pueblo está sediento de mí, rebe de clausta, hasta hoy yo no podré mostrarte una vida, rebe de clausta, de cierto te digo, sírveme, no cierres tus labios, y acuérdate, de contigo te levantaré, de cada palabra que has salido de vuestra boca, rebe de clausta, austa, rebe de plantaraya, te digo, pastores, juega mi rey, rebe de clausta, rebe de macía, ay, si tienes que exortar, exortar, si tienes que consolar a los desiertos, te digo, vas a ir, pídeme dirección a mi rebe de clausta, búscame, seré hallado, rebe de clausta, rebe de plantaraya, ay, rebe de clausta, te digo, ahora rebe de plantaraya, vas a tomar la mano de tu hermano, este a tu lado, rebe de clausta, y vas a levantar tus manos, a tu cielo alto, y vas a clamar por este avivamiento, rebe de plantaraya, hazlo ahora. Bendito Dios y Madre de la gloria, Señor, en esta hora, Señor. Señor, y 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 Señor, este vivimiento Señor hermoso de tu hablas cara a cara con el hombre las sendas antiguas si Señor ayude que este vivimiento siga adelante esforzándonos cada día por vivir en verdad rectitud para que tu gloria se ve en las naciones a través de cada uno de nosotros que nosotros seamos las luminarias en el mundo que seamos las vales de la tierra que nosotros seamos esas piedras vivas si Señor ayúdanos Padre bendice obviamente Padre de Guerreros de Joab para que tu gloria sea vista en las naciones porque todas las naciones conocerán que tu eres el Dios que no ha cambiado que abrió, que abrió y continúa hablando al ser humano según tu soberanía Padre te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret todo para tu gloria Padre todo para tu gloria y me vas a entonar con tus manos levantadas hacia lo alto aquella alabanza somos el pueblo de Dios somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz somos del pueblo de Dios que nos llamó a su nombre de Dios su sangre su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación trajéndoles esperanza y buenas de salvación y su amor nos impulsar no nos podemos callar anunciaremos al mundo de su amor y verdad y llevarás mi gloria a cada pueblo y nación rebelde claustra ay rebelde clandaracha te digo pueblo amado rebelde claustra permanece dentro de mis caminos rebelde claustra y acuérdate que toda la gloria en la honra es mía rebelde claustra la gloria solo es de lo padre rebelde claustra ay hermano y masía acuérdate de estos momentos en el cual los melabas rebelde claustra en el cual la ira y mal y masía reclamas por este avivamiento ay reclamas y rebelde claustra por tu vida atesora estos momentos te digo guárdalos en tu corazón rebelde claustra porque hay momentos porque hay momentos que no deberían de terminar y hay momentos en el que las palabras no alcanzan manda a la cierre donde te dejo y yo estoy contigo rebelde claustra yo voy delante de ti rebelde claustra yo he venido a llenar tu copa una vez más rebelde claustra ay hermano y masía no se dormirá no se dormirá y te guarde hermano es no se dormirá rebelde claustra te digo rebelde claustra ay rebelde claustra te digo prosigue el camino y no te digo por la mal rebelde claustra que con Cristo es mucho mejor rebelde claustra y te digo ya vengo por ti rebelde claustra estoy a las puertas rey mar y masía a usted rey mar y masía así me ha placer obrar en esta mañana rebelde claustra mande tus manos y no te desgracias rebelde claustra a usted rey mar y masía mi paz y mi bendición te lejo y hasta aquí palabras de lo alto gracias señor india gracias señor santo gracias señor padre santo gracias señor gracias gracias quiero darte por tu grande amor gracias quiero darte gracias quiero darte gracias quiero darte gracias quiero darte gracias quiero darte